Los escolares de la ciudad de Andújar reivindican el cuidado de la naturaleza en un pleno infantil con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el 5 de junio. Los menores han debatido, al igual que en una sesión plenaria de la Corporación Municipal, ideas, propuestas y resoluciones para mejorar el entorno donde viven, comprometiéndose a tener buena conducta y a cuidar el medio ambiente. Durante el desarrollo de la sesión ha quedado claro que todos debemos de proteger esta enorme riqueza y hacer lo posible para cuidar nuestro planeta. Además, con esta iniciativa se pretende acercar a los escolares de nuestro municipio y de los distintos centros educativos de la ciudad liturgitana a la actividad diaria de la Administración Municipal, con todos los servicios que abarca y desempeña el Ayuntamiento de nuestro municipio. Francisco Huertas, alcalde de Andújar. Mira, lo importante es que el planeta Tierra es como nuestra casa. Es nuestra casa. Es la única que tenemos. La diferencia que tiene el planeta Tierra con nuestra casa es que si vosotros tenéis una casa y en vuestra casa pasa lo que sea, os podéis ir a otra casa. Pero en el planeta Tierra lo que pasa es que como le pasa algo al planeta, a la Luna no nos vamos a poder ir todos. Entonces, claro, tenemos que cuidarlo. Y la verdad es que hay cosas que individualmente podemos hacer, cada uno de vosotros puede hacer en vuestra vida a diario para intentar mantener y respetar el planeta. Pero básicamente con una intención. Con la intención de que, igual que vosotros habéis recibido el planeta Tierra que es vuestra casa, lo habéis recibido de vuestros padres, de vuestros abuelos, vosotros también vais a tener la responsabilidad, cuando seáis mayores, de intentar dejarle el planeta al menos en las mismas condiciones en las que están los que vengan detrás. Porque vosotros habéis escuchado lo del calentamiento global, la contaminación, la escasez de agua. Todo eso son problemas que tiene el planeta Tierra, que tiene al final la casa de todos y que tenemos que intentar solucionar. En esta actividad, impulsada desde el consistorio liturgitano a través de la Concejalía de Medio Ambiente, han participado alumnos de sexto de primaria de distintos centros educativos de la ciudad, entre ellos escolares de los colegios Madre del Divino Pastor, Cristo Rey, Capitán Cortés, Isidoro Vilaplana y Colegio Virgen del Carmen. Vamos a escuchar a continuación a la alumna del Colegio Cristo Rey, María Ángeles, que ha ejercido de presidenta de la corporación local. Los alumnos y alumnas de distintos colegios han preparado trabajo relacionado con el mantenimiento y conservación de nuestro medio natural. Como todos sabéis, nuestro medio ambiente nos proporciona todo lo que es necesario para la vida cotidiana. El medio ambiente nos da el oxígeno que respiramos para poder vivir, sus árboles nos dan fruto, que nos dan sus vitaminas y minerales para nuestro desarrollo, nos da el agua que bebemos todos los días, etc. Debemos estar concienciados en su conservación, de ello depende nuestra salud. Iniciativa como este Pleno Escolar nos debe ayudar a mentalizar a niños y mayores sobre su conservación. Finalmente les comentamos que la Unión Europea desde hace más de 50 años se preocupa por nuestro medio ambiente y ayuda también a proteger la naturaleza a través de proyectos que se realizan en todos los países. Además, quiere que los niños aprendan desde muy pequeños a saber lo importante que es cuidar el planeta en el que vivimos.